¿Qué es la Secretaría de Empresa en Crisis? Hoy nos reunimos en la Secretaría, fue la primera audiencia que se acordó. Ellos plantean un procedimiento de empresa en crisis, que es una figura legal de la ley de empleo, que tiene sus restricciones. Y nosotros creemos que ellos no han aportado todo lo que tendrían que estar aportando, documentación y demás, para iniciar este proceso. Entonces, básicamente estuvimos rechazando el escrito. Y bueno, proponemos primero que cumplan con los plazos legales, con todos los requerimientos legales que se ciñan bien a la ley, a la normativa de la ley. Y no solamente haciendo esto nos conformarían, sino que esta ley nos da ciertos beneficios a los trabajadores que podemos objetar la razón, el objetivo final que tienen ellos. Este sistema, esta figura legal, no tiene una finalidad de echar gente para cerrar una empresa. Tiene una finalidad de saneamiento de la empresa, achicar costos para poder seguir trabajando a futuro. Tampoco estamos de acuerdo con que una empresa cierre. No creemos que ninguna empresa pequeña ni mediana tendría que estar cerrando. Nosotros lo que queremos es que la empresa demuestre que realmente ha hecho todos los esfuerzos económicos posibles por salvar esta situación antes de tocar a los trabajadores. Y si ha llegado el caso, se decide que va a despedir a los empleados, que sea dentro de un marco legal y de derechos que nos corresponden los derechos. Porque esta figura, si la Secretaría de Trabajo la avalase así como está presentada, está hablando de que no solamente son 15 o más personas que se quedan sin trabajo, sino que además perderían el derecho a indemnización, porque recibirían un 50% de la indemnización. Los grandes medios concentrados están haciendo muchos achiques. Y si vos dijese que es todo problema de la crisis, pero no es problema de la crisis. Acá hay muchos intereses, hay mucha intención, más con este contexto político, de proteger su dinero y de seguir haciendo dinero, pero achicando lo más posible. Y lamentablemente siempre lo primero que se les ocurre es en atacar al trabajador. Gracias. 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 Gracias.